Creo, ¿en quién crees tú? Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia Un programa que te ayudará a conocer el cómo y por qué debemos dar razón de nuestra esperanza Acompáñanos en este programa con el Padre Juan Carlos Delgado e invitado Creo en Jesucristo, su único Hijo Nuestro Señor Muy buenas noches amables radioscuchas Una vez más estamos con ustedes, por cierto, muy contentos Y especialmente agradecidos por recibirnos en sus hogares De igual manera saludamos y agradecemos a todas las personas que nos ven por internet www.tjcatolico.com, página web, coinonía, informa, facebook, coinonía, radio, twitter En Cadena Baja California en el 800 AM en el cuadrante de su radio Teléfono 608-3652 Como todos los domingos en punto de las 8 de la noche Iniciamos con un tema dentro de las claves Que nos conducen y enriquecen a comprender mejor el Catecismo de la Iglesia Católica Les pedimos por favor a todas las personas que nos ven y también los que nos están escuchando Pues que se pongan cómodos, este domingo aún estamos en un clima fresco, agradable Acérquense con un chocolatito, un panecito y también si es posible un papel, una pluma Y tienen por ahí alguna inquietud, alguna pregunta que hacernos de este interesante tema de hoy Con mucho gusto nosotros vamos a contestarlo Bien, tenemos la presencia del titular de este programa, el padre Juan Carlos Delgado Muy buenas noches padre y bienvenido Buenas noches, nos da mucho gusto como siempre estar con ustedes Y compartir estos momentos de reflexión en torno al Catecismo de la Iglesia Católica Tenemos también la presencia y la invitación del joven Mario Gutiérrez Mario muy buenas noches y bienvenido Y bueno, su servidor Laloero Ortiz Y sin más preámbulos vamos a iniciar en este primer segmento con el tema de hoy ¿Por qué Dios permite el mal? Sabemos que Dios es bueno Dios quiere la felicidad de los hombres Dios quiere que toda la humanidad sea feliz Sabemos que Dios es un Dios de bondad, de misericordia, de perdón, de amor Entonces, ¿por qué el mal? La desesperación, la ansiedad, la angustia Que conducen al suicidio a niños, adolescentes, adultos y especialmente a jóvenes Este, los genocidios, las poblaciones Este, que son perseguidas Tantos fenómenos como los fenómenos climatológicos Los tornados, los ciclones, las inundaciones, los crímenes de la humanidad Tantos accidentes, carreteros, aéreos y de índole diversa Los sufrimientos psíquicos Tantas personas aisladas Este, y mil fatalidades más ¿Por qué siempre la humanidad es prisionera de la trágica y fatal realidad del mal? Debemos hablarlo con claridad Al frente del mal Pues no tiene explicación No tiene sentido Es absurdo completamente Es incongruente Es incongruente ante la grandeza de Dios Los hombres de todos los tiempos Viendo que no tiene explicación el mal Pues se han reunido y han tratado de Descifrar el misterio del mal Sin embargo, bueno, pues Ellos han atacado de alguna forma Y previniendo Pues el mal También hay Algunas generaciones Que piensan que por ahí hay alguna Alguna Pues fuerza externa Maliciosa Maléfica Y bien, vamos a A pedirle a nuestro titular de este De este tema El Padre Juan Carlos Que nos dé su opinión Adelante, Padre Y bueno, quiero saludarlos Darles la bienvenida nuevamente a nuestro programa Después de este Contexto en el que nos han Hecho favor de ponernos Quisiera nada más Pues hacer algún breve comentario Al respecto Primero es la constatación del mal Esta situación que Tiene que enfrentar el hombre Esta realidad que lo circunda Y que lo Lo hace sufrir Que tiene que sufrirlo el hombre Le duele al hombre Muchas veces Ocasionado por el mismo hombre Otras veces El hombre es afectado Por el mal Y aquí hemos escuchado ya Algunos ejemplos Digamos O algunas situaciones Que nos expresan Esta realidad del mal El otro asunto es El El reconocer que el mal No deja nunca de ser Un misterio ¿Verdad? Algo incomprensible Algo inexplicable Inexplicable Porque va más allá De toda lógica Va más allá De la inteligencia Del ser humano Porque Pues no No solamente No nos lo podemos explicar Sino que Es algo que Contradice La naturaleza misma Del hombre No está En el ser del hombre El mal No está En la naturaleza Del hombre El mal Este se Se ha hecho presente O está presente En el mundo Porque ciertamente Bajo la responsabilidad Del hombre No ha sido Dios El que ha Producido el mal No ha sido Dios El que ha creado el mal Este es algo que Dándose en la historia Es responsabilidad Del hombre Entonces tenemos Estos dos Dos puntos claves Que creo que nos pueden ayudar En nuestra reflexión Primero Es una realidad Que nos circunda Que la constatamos Y el otro Es un misterio Que hasta la fecha Ni El esfuerzo humano Que llamamos filosofía En la reflexión filosófica Ni la ciencia En cuanto a ciencia Ni la religión Y entre ellos El cristianismo Tiene una respuesta Que nos pueda dar Una explicación Un sentido Del mal Es más Hay que entender el mal Como un sinsentido Precisamente Y por ello Inexplicable Creo que nos podemos mover En esas dos coordenadas Si a ustedes les parece Bien padre Mario Tu comentario Por favor Muy buenas noches Otra vez a todos ustedes Radio Escuchas Y como este Estamos comentando Este Esta reflexión Sobre Porque Dios Permite el mal Este Dios No permite el mal Sino que es un Dios bueno Quiere la felicidad De los hombres Hace mucho Que Dios Ha sido señalado Como el responsable Del mal Que golpea La humanidad En la fe cristiana Nunca hemos merecido Sufrir Sería la imagen De un Dios Vengador La encarnación De Dios Hecho hombre Es la respuesta A esta Punzante interrogación El mal No procede De Dios Y Dios Ha enviado Su propio hijo Al lado del hombre Que es la Que esa batalla Contra el mal A través de Jesús Dios muestra Que toma partido Como desde el principio Que el es Un Dios bueno Padre si maduramos Esta reflexión Y vemos que la fuente Del mal Pues puede encontrarse En la responsabilidad Y acción Del hombre ¿Verdad? Recuerdo el capítulo anterior Que Dios Cuando nos ha criado Nos ha dado Una libertad En donde pues estamos Estamos nosotros Capaz De desarrollar el bien A sí mismo Y en bien De los demás Sin embargo También podemos Ejercer La iniquidad La El mal Hacia los demás Dios ya vemos Que no es un intervencionista Dios Dios nos deja Por el amor que nos tiene Nos deja libres Este Dios No hizo el mal No permanece Insensible Ni ajeno A nuestra condición Sufriente Y esto Como lo sabemos Pues es muy sencillo Dios Digo Jesús Jesús ha confrontado Al mal Ha confrontado El dolor Ha confrontado A la misma muerte Este En esa exclamación Hermosísima Que se presenta En la Santa Cruz Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? También encontramos Otra frase También En donde En unión En amor al Padre Le dice Padre Si es posible Pase de mí Este Este cáliz Pero que no sea A mi voluntad Sino a la tuya Entonces no es tanto Es el reproche Sino esa unión Esa comunión Que hay De amor Entre Entre Jesús Y el Padre Entonces vemos Que Jesús Es un Padre sufriente Que Que sufre Por nuestra debilidad Por nuestra iniquidad Por los errores Que cometemos En esa libertad Que Dios nos ha dado Y que no la hemos desarrollado Como debiera ser Si Padre Bueno Este Efectivamente Verdad No No es responsabilidad De Dios Esta Esta situación Del mal Esta realidad Del mal Aunque El hombre Quizá En la búsqueda Del origen Del mal Y en la búsqueda De una explicación Del mal Ha Buscado En Dios No solamente La respuesta Sino El origen Del mal A veces Como queriendo Responsabilidad Responsabilizar Al mismo Dios De el mal Como si Él fuera La fuente Como si Él fuera El creador Del mal Creo que Esto no corresponde A la revelación Cristiana Esto no corresponde A la fe cristiana No corresponde A la palabra De Dios Escrita Que es la Biblia Me parece que La Biblia Si algo nos deja Claro Sobre todo En los relatos De la creación Es que Todo lo que salió De manos de Dios Es bueno Todo lo que Dios Ha hecho Es bueno Al hombre mismo Dios lo hizo Bueno Y toda la creación Es buena Es bella A los ojos De Dios Porque ha salido Como Dios Lo quería Y de ninguna manera Dios ha querido Que Dios ha querido O ha creado Al mal Así que Es más bien Una actitud Del hombre Frente a esta Realidad El querer Encontrar En Dios El responsable Del mal Muchas veces Pues porque No se lo explica Otras veces Porque lo quiere negar Otras veces Porque le facilita Incluso hacer el mal Otras veces Porque quiere Evadir su propia Responsabilidad Frente al mal Y entonces Acude A Dios Interpelando a Dios Sobre este tema Tan doloroso Para el hombre Porque ciertamente Que el hombre Sufre el mal Mucha gente Sufre a causa Del mal Pero quizá Pudiéramos Profundizar un poco Más Sobre esta misma Línea Cuando regresemos Con ustedes Creo que nos van A mandar A un breve corte Si en un breve Minutos Breves segundos Estamos de nuevo En este tema De hoy Porque Dios Permite el mal En breves segundos Estamos nuevamente Con ustedes Club Campestre Contado Recibe una bonificación ¿Te interesa? Te llevamos a verlos Anímate Para la familia Un estupendo lugar De descanso Menciona que lo escuchaste En Coinonía Radio Informes al teléfono 664-155-8918 Con Juan Meléndrez Club Campestre Hakume Samy's Bakery Apoyando a Coinonía Radio Por cada donación Que hagas en Samy's Bakery De 10 dólares o más Para el sostenimiento De Coinonía Radio Te regalarán Un pan y un café Solo tienes que entregar Tu aportación En un sobre Con los siguientes datos Nombre Dirección Teléfono Y fecha de cumpleaños Y entregarlo En Samy's Bakery Estamos ubicados En 6181 Imperial Avenue San Diego, California 92-114 Haz tu donación ya Samy's Bakery Apoyando a Coinonía Radio 1 2 3 50 Hacer lo sencillo Es ayudar a sostener La evangelización Coinonía Radio Alzando la voz Para evangelizar 3.50 pesos al día Para nosotros Hacen la diferencia 1 2 3 50 Gracias a ti Somos más los que preferimos La radio con valores Y la radio que nos forma Como verdaderos católicos Gracias Coinonía Radio Levantando la voz Para evangelizar Ya estamos de regreso Claves para comprender El catecismo de la iglesia Continuamos Bien pues continuamos En este segundo segmento Del tema de hoy Por cierto es muy interesante ¿Por qué Dios permite el mal? Estamos hablando En el segmento anterior Dios quiso crear Al hombre libre Eso me recuerda En otro tema De la anterior clave Que Dios Dios nos ha creado Libres Pero esa libertad Es para desarrollar El bien Ya dijimos Que también También ejercemos Ejercemos el mal El mal Pues es Es el que realmente Pues ha hecho Estragos fatales En la vida De la humanidad Sabemos que El mal El pecado Es el rostro Deformado De nuestra Libertad humana Este Dios cuando nos ha creado Por ahí Hay una frase hermosísima Que Dios hizo Al hombre Imagen y semejanza Entonces Aterrizando En nuestros tiempos La semejanza Debiera ser Utilizando El bien Ejerciendo el bien Para visitar Visitar A lo que Jesús hizo Visitó a los enfermos Da de comer al sediento Vestir al desnudo Curó Los paralíticos Estuvo Dando unos testimonios Hermosísimos Y quiero recordar En el evangelio De San Juan En el capítulo 8 Versículos del 1 al 11 En donde nos da Nos da Un testimonio de amor Cuando Viene una Una muchedumbre Pues Apedreando A la pecadora A la adúltera Este Por ahí En esa época Pues era Era la ley Apedrear A una persona Que se comportaba De esa manera Este Él Que hace Este Ve esa muchedumbre Y Y le dice Les dice a ellos Aquel que esté libre De culpa Aquel que esté libre De custodiar a los demás Que le arroje La primera piedra Jesús Escribe por ahí Con el dedo Algo Dura unos minutos Después Levanta su cabeza Y no ve a nadie Le pregunta A la pecadora Donde están Los que te juzgan Donde están Los que te están Apedreando Los que te quieren Matar Dice Señor Se han ido Él El dulce Jesús Con esas palabras De amor De bondad De misericordia De amor Le dice Yo tampoco Te culpo Ve a tu casa Y no vuelas A pecar más Esto es una prueba Contundente Del amor Del amor Que Dios nos tiene Y que realmente Está Siempre Velando Por nuestra felicidad Por nuestro bienestar También dice Si Si Dios No No quiere El mal Pues No permanece Insensible Como ya lo dijimos Hace un momento Siempre Siempre está Dándonos Bondad Nos da misericordia El perdón Ese amor Que nos tiene Y eso Contrasta Con lo que yo Cuando era pequeño Escuchaba De escuchar Un Dios Vengador Un Dios Un Dios Que de acuerdo A como nos portábamos Así nos iba Hoy Hoy Este Es todo lo contrario Dios Solamente nos da Amor Tanto Que Hecho hombre Mandando a su hijo Y Él Siempre está Al lado de nosotros Lo vemos en nuestros hogares Ahí está Ahí lo tenemos Casi desnudo Está Al pendiente De nosotros Se convierte En el En el En el pastor Él conoce A todas sus ovejas Las conoce Por su nombre Y está Presto Para cuando nosotros Tengamos Un momento De conversión De arrepentimiento Él está Presto Para darnos Solo amor Solo perdón Padre Nos da su comentario Sobre este tema Por favor Pues si efectivamente Dios nos ha manifestado Su amor Su bondad Su misericordia En esta Pues en este repaso Que hemos escuchado Del actuar De Jesús Sobre Como ha tratado A los pecadores Como le ha mostrado Su misericordia A los pecadores A los que sufren La cercanía De Jesús Para con Quien Se siente O quien Ha sido Acusado Que nos muestra La bondad La misericordia Y el amor De Jesús Creo que efectivamente Es lo que Dios nos ha querido Manifestar A través De su Hijo Y que Jesús Con estas Actitudes Suyas Con esta Cercanía Incluso con sus Palabras Nos ha podido Manifestar Pues como lo hemos Escuchado hace un momento ¿Verdad? En este pasaje Por ejemplo De la dúltera Y en otros muchos Pasajes de la Biblia Donde nos Este Pone de manifiesto La misericordia Y el perdón De Dios Creo que efectivamente Así es ¿Verdad? O sea Lo que Dios Nos está mostrando Es su bondad Y su misericordia Bien padre Mario Danos un comentario Pues como este Como el padre Pues lo ha comentado Y aquí este Nuestro hermano También pues este Este Se ha hablado De que Dios Es un Dios De amor De bondad De felicidad Pero a veces Nosotros En esa En esa libre Libertad De que Dios Nos da Este Que Dios Quiere pues que Nosotros hagamos El bien No el mal Y entonces Nosotros en esa Libertad Que tomamos Lo decidimos Nosotros Por eso Este viene En eso En ese Sufrimientos Que padece Pues este La humanidad Y también En nosotros Pues es la decisión Libre Que tomamos Por eso Como vemos Veamos Como nosotros Nosotros también En esa libertad Somos responsables Pues de De lo que Sucede Nosotros Por eso A veces Nosotros Este Siempre Achacamos A Dios Todo esto Pero Pero como se dice Pues es Dios Es un Dios Bueno Que el quiere Para todos El bien No el mal Aterrizando La Yo me quedo Así como Pues Intrigado Con la libertad Que Que Dios Nos ha dado Y que hemos Hecho de ella Verdad Este Sabemos Que Que pues Estamos capaces De desarrollar Desarrollar Grandes Beneficios A favor De nuestros Hermanos A favor De De aquellas Personas Que están Que están Este Solas Que están Enfermas Siempre Las vemos Por ahí En algunos Centros comerciales En donde La sociedad Si Por ahí En México Nos caracterizamos De ser muy Caritativos Metemos nuestra mano Al bolsillo Damos una moneda Quizás La más pequeña Que traemos Pero Yo siento Que esto No es Caridad Esto No es Desarrollar El amor Que Jesús Nos vino A mostrar Que importante Es Hacerlo sentir Salir De nosotros Para manifestar El amor Con que Jesús Nos ha enseñado A tratar A los hermanos En desgracia Estar con Él Esta persona No importa Que nos miren Nuestras amistades Andan bien vestidas Tienen su Tiempo Tiempo Apenas Para ir A desarrollar Sus actividades Pero Darnos a Él Salir de nosotros Para entregarnos A esa persona En desgracia Hacerla sentir Que no está mal Y no solamente Hacerlo porque Otros lo vean Sino por amor A Dios Por amor Al prójimo Eso es lo que Jesús Vino a enseñarnos A estar A estar Con esta persona Que si requiere Que nos parezcamos Que seamos Imagen De Dios En ese aspecto Es como Tenemos que ser Cuidadosos Que Dios Al criarnos Y al decir Hagamos al hombre Imagen y semejanza No es Que nos haya Nos haya Hecho como Como dioses Poderosos Omnipotentes Infalibles Sino que Solamente que Demos Esa apariencia Ante los demás Que por amor A Dios Por amor al prójimo Nos entreguemos A los demás Este Ahí nos da Mucho Una paradigma Unos modelos De como tenemos Que manifestar Nuestro amor A los demás Un enfermo No importa que sea Un familiar No importa que sea Un vecino Es a un enfermo A quien tenemos Que mostrarle Este Nuestro amor Atendiéndolo A un sediento Un hambriento A uno que está En la cárcel Eso es Darnos Darnos a ellos Ya dice el Papa Francisco Este estar Estar con un enfermo Entregarle Nuestro tiempo Estar Estar con un Hambriento Con un desvalido Con un indigente Estocar las carnes De Cristo Entonces de esta manera Yo creo que estamos De alguna forma Este Aprovechando Esa libertad Que Dios nos ha dado Para hacer el bien Padre Padre Este Tenemos que amadurar Esta reflexión Hay males Generados por la naturaleza Pero hay el mal De nosotros El que generamos El que estamos No haciendo el bien Sino haciendo el mal Denos su opinión Por favor Creo que efectivamente Es por ahí Por donde Se nos plantea El tema De esta tarde De esta noche El tema Es el mal Y que Suele ser Muchas de las veces Fruto O expresión De un abuso De la libertad De el hombre Que Pues No sabe Cómo Encausar Sus decisiones O a veces En la búsqueda De sí mismo En la búsqueda De la Del alcance De sus objetivos Que no siempre Están alineados Con los de Dios Abusa De su libertad Y se desvía De Del querer De Dios Provocando Así el mal Pero creo que Podemos continuar Con esta reflexión Con este comentario Al regreso De nuestro De nuestro programa Iremos Enseguida A un breve corte Y nos dará mucho gusto Continuar con ustedes Y que ustedes Continúen con nosotros Recordemos Amables Radio Escucha Estamos en En Cadena Va California En 800 AM Del cuadrante De su radio Y también A todos los que Nos están viendo A través del internet En www DJ Católico.com Vamos a un breve corte Y en un momento Continuamos con tu programa Claves para comprender El catecismo De la iglesia Objetivo de Coinonía Radio Queremos ser una herramienta De evangelización Que transmita El evangelio Los valores E ideales Que nos propone A través del Magisterio de la iglesia Aspiramos ser Un medio de expresión De la vida eclesial En la arquidiócesis Comunidades religiosas Movimientos apostólicos Y sobre todo Dar a conocer Nuestra comunidad De alianza Coinonía Lo que somos Lo que vivimos Miel silvestre Coinonía 100% natural 100% virgen Para uso gastronómico Para uso gastronómico Terapéutico Energético Cicatrizante Resfríos Tos Dolores intensos De garganta Etc Miel silvestre Coinonía De venta En Coinonía Radio Comunícate y haz tu pedido Al 608-3652 Miel silvestre Coinonía 100% natural 100% virgen Pídela Y comprueba Sus beneficios Samy's Bakery Apoyando a Coinonía Radio Por cada donación Que hagas en Samy's Bakery De 10 dólares o más Para el sostenimiento De Coinonía Radio Te regalarán Un pan y un café Solo tienes que entregar Tu aportación En un sobre Con los siguientes datos Nombre Dirección Teléfono Y fecha de cumpleaños Y entregarlo En Samy's Bakery Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue San Diego, California 9214 Haz tu donación ya Samy's Bakery Apoyando a Coinonía Radio Ya estamos de regreso Claves para comprender El catecismo de la iglesia Continuamos Bien Estamos en este Interesantísimo tema ¿Por qué Dios Permite el mal? Recordando El teléfono 608-3652 Estamos en Cadena Baja California En el 800 AM Del cuadrante De su radio Padre pues tenemos Un tema hoy Muy interesante Que podríamos hablar Toda la tarde Mañana Todo el mes Y creo que no No se agotaría Yo quiero hacer Una definición Sobre el mal Que generamos Los hombres Concretamente La humanidad Y eso es una Es una breve definición ¿Verdad? Y después la vamos a Alimentar con otros Comentarios El mal Es una falta A la razón A la verdad A la conciencia Recta El mal Es ofender Es faltarle El amor Para con Dios Para con el prójimo Por un apego A veces perverso De ciertos bienes Mezquinos Lastima La naturaleza Del hombre Y atenta Contra La solidaridad Humana El mal Es definido Como una palabra Como un acto Como un deseo Contrario a la naturaleza Humana Aparte El mal Es una ofensa A Dios San Pablo El apóstol San Pablo Nos dicen En Gálatas Este Contra ti Contra ti Solo pequé Cometí La maldad Que tu señor Tanto aborreces De manera que El mal El pecado Se levanta Contra el amor Que Dios nos tiene Y aparta De nuestros corazones El pecado También El primer pecado Que fue una desobediencia Un acto de rebelión Por el deseo De Hacerse como Dioses Pretendiendo Determinar El El bien Y el mal También sabemos Que El mal El pecado Es todo lo contrario A Lo que hace Jesús Que realiza La salvación Del género humano Mediante Su muerte En la cruz Este Padre Sabemos que hay Una infinidad De faltas De maldades De De pecados Este ¿Cuál es La falta La maldad Que Dios Más Reprueba Que Dios Más ofende Que Dios Es más Ofendido A ver Este Yo creo que El planteamiento Que se nos ha Que se nos ha Hecho Perdón El planteamiento Que se nos ha Hecho Pues ciertamente Es una Expresión Del Del Pecado Del hombre Que conlleva Un Que lleva A la presencia Del mal En el mundo Pero no sé Si el tema No solamente Se refiere Al pecado O si el tema De esta tarde Debiéramos Enfocarlo Por el tema Del pecado Necesariamente Más que por el tema Del mal Porque El Bueno Es casi Evidente Que El El pecado Conlleva Un mal Para otra persona Es una ofensa Para Dios Pero No se agota Ahí La realidad Del mal Ni la presencia Del mal ¿Verdad? Creo que El tema Por qué Dios permite El mal Pudiéramos También enfocarlo Desde el punto De vista Del mal Que sufre El hombre Y de manera Particular Del mal Que sufre El inocente ¿Verdad? Del mal Que Que el hombre Tiene que soportar Más allá De su razón Que tiene que soportar Más allá De lo que puede Esperar Del mal Que Que le hace Que le hace Sufrir Y que difícilmente Podemos encontrarle Un origen El mal De la Enfermedad En el ser humano Que no Podemos Este Pensar Que necesariamente Sea consecuencia De un pecado ¿Verdad? Y sin embargo Es un mal Para el hombre La enfermedad Que sufre En su cuerpo Y que puede Llevarlo A la muerte Y que el hombre Lo ve como un mal Porque es un atentado Contra su vida Y contra su salud Y contra su bienestar Y contra su felicidad Y el hombre El ser humano Allí experimenta El mal Y se pregunta ¿Por qué He de sufrir yo? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy enfermo? El mal Que experimenta también El hombre Y que sufre El hombre Cuando Está Cuando es perseguido Cuando es encarcelado Cuando muere Injustamente ¿Verdad? No sé Por una bala perdida Por una condena injusta Por un asesinato Ese es el mal Que también sufre el hombre Y que muchas veces No Alcanzamos a encontrarle Una respuesta Cuando yo sufro Una injusticia Cuando soy objeto De una injusticia Cuando No soy yo el culpable De ese mal O sea No puedo decir Que por mis pecados Yo estoy sufriendo Por una Una sentencia injusta Y es Es un mal Que se me impone Que no necesariamente Proviene de un abuso De mi libertad Y que sin embargo A mí me está Haciendo sufrir El mal Cuando perdemos A un ser querido O cuando alguien Pierde a un ser querido Pues Entiende Está perdida Como el mal Como la presencia Del mal En el mundo Y no encuentra Una explicación En su actuar ¿Verdad? No encuentra Una explicación En un abuso De su libertad O en un pecado ¿Verdad? Perder a una madre Perder a un hijo Perder a un hermano No viene necesariamente Del abuso De mi libertad Pudo haber sido Un accidente Pudo haber sido Una enfermedad Pero no necesariamente Me es imputable Por un abuso De mi libertad Y así como eso Vemos la presencia Del mal En la guerra Es cierto Nosotros sabemos Que una guerra Es el abuso De la libertad Y de decisiones Tomadas Por los poderosos Por la gente Que tiene el poder En las manos Pero que al final De cuentas Quien lo sufre Es una población Es un pueblo Es una comunidad Es una sociedad O un país Pero eso no significa Que los que mueren Los que sufren Los que se quedan Sin casa Los que están heridos Estén sufriendo El mal Como una consecuencia Del abuso De su libertad De estos que sufren Entonces cuando la gente Se pregunta ¿Por qué el mal? Es cuando la gente Dice Bueno pero Y entonces ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios Permite el mal? Que es el tema De nuestro programa ¿Verdad? Y lo mismo Podemos decir A veces En situaciones Que provoca La naturaleza O que vienen Con la naturaleza Como el hambre En el mundo ¿Verdad? El hambre En el mundo En estos lugares Desérticos En estos lugares Que no producen En estos lugares Que la tierra No da fruto Y ahí la gente Estaba muriendo De hambre Entonces uno se pregunta Bueno ¿Y dónde está Dios Aquí? Nosotros en el siglo XX Tuvimos la experiencia De los campos De concentración Y la grande pregunta Pregunta que El mismo Papa Benito XVI Se hacía Frente a aquella realidad De los campos De concentración ¿Dónde estaba Dios? ¿Verdad? ¿Dónde estaba Dios Frente a tanto mal En el mundo? Creo que es La pregunta Que nos ocupa Esta tarde Porque es una pregunta Que toca nuestra existencia Es una pregunta Que nos enfrenta Con una realidad Que no comprendemos No solo que no aceptamos Sino que no comprendemos Y es una pregunta Muy importante Porque A veces De esta pregunta Sobre el mal Hacemos depender Nuestra fe Frente a esta pregunta Sobre el mal Muchas personas Llegan a perder la fe Por querer hacer responsable A Dios Del mal Olvidándose De lo que nos ha enseñado La revelación De lo que se nos ha comunicado En la fe cristiana Dios no es El origen del mal Dios no es El origen del mal Todo cuanto existe Viene de Dios Y el Dios Que tenemos Es un Dios bueno No es un Dios malo Que quiera el dolor Del ser humano No es un Dios malo Que quiera la injusticia No es un Dios malo Que quiera Este Que quiera ver A sus hijos sufrir Entonces cuando Nos enfrentamos Frente a esta realidad No podemos Recurrir a Dios Es irracional Resulta Resulta que va Como escuchábamos Hace un momento Contra la naturaleza humana Contra la verdad Contra la razón del hombre Y también Este Por ello resulta Ser un misterio Porque no lo podemos explicar Es irracional Va contra la razón Va contra la razón Y si es irracional Pues no lo podemos Este No lo podemos Ni siquiera definir Lo podemos a veces Describir Pero hacer una definición Del mal Que difícil nos resulta Lo constatamos Lo percibimos Lo podemos describir Podemos señalar Ahí está Pero definirlo como tal Resulta muy riesgoso ¿Verdad? Porque siempre Siempre van apareciendo En el mundo Siempre ha habido En el mundo Algunas expresiones Del mal Que se nos pueden escapar En una definición Creo que por ahí Pudiéramos llevar Nuestra reflexión De esta tarde Que vamos a continuar Cuando nos hagan favor De mandarnos al corte Muy bien Vamos a un breve corte Y en un momento Continuamos con tu programa Claves para comprender El catecismo de la iglesia Club Campestre Te ofrece lotes De mil metros cuadrados Al noreste del municipio De Tecate Excelente ubicación Cerca de Elongo Terrenos planos Una oportunidad única Colindan con Estados Unidos Acceso pavimentado A once kilómetros De la carretera Tecate-Mexicali Cómodos planes de pago En pago al contado Recibe una bonificación ¿Te interesa? Te llevamos a verlos Anímate Para la familia Un estupendo lugar de descanso Menciona que lo escuchaste En Coinonía Radio Informes al teléfono 664-155-8918 Con Juan Melendres Club Campestre Hakume 1, 2, 3, 50 Así de sencillo Es ayudar a sostener La evangelización Con Juan Melendres Con Juan Melendres Alzando la voz Para evangelizar 3, 50 pesos al día Para nosotros Hacen la diferencia 1, 2, 3, 50 Miel silvestre 100% natural 100% virgen Coinonía presenta Recetas para una vida mejor Pérdida del cabello Los que sufren de calvicie O están perdiendo el cabello Pueden aplicar una pasta de aceite de oliva Lo más caliente que se resista Una cucharada de miel Y una cucharadita de canela en polvo Al cuero cabelludo Dejarlo por 15 minutos Antes de ducharse Se probó efectivo Aún con los que dejaron la pasta En su cabeza Solamente 5 minutos Miel silvestre 100% natural 100% virgen Coinonía presentó Recetas para una vida mejor Miel silvestre Coinonía 100% natural 100% virgen Para uso gastronómico Terapéutico Energético Cicatrizante Resfríos Tos Dolores intensos de garganta Etcétera Miel silvestre Coinonía De venta en Coinonía Radio Comunícate y haz tu pedido Al 608-3652 Miel silvestre Coinonía 100% natural 100% virgen Pídela Y comprueba sus beneficios Ya estamos de regreso Claves para comprender el catecismo de la iglesia Continuamos Bien nuevamente Estimados redescuchas Amables personas que nos ven a través del internet Continuamos con este tema Que por cierto Está muy interesante Esperamos que todos estén ahí Haciendo sus anotaciones Y si hay alguna pregunta Con mucho gusto Nosotros vamos a contestarla Recuerden el teléfono 608-3652 Mario Sabemos Que Las catástrofes Todas las Fenómenos De la naturaleza Que nos trae consigo Malestares Pues ya Ya lo hablamos No tiene sentido No hay No hay ninguna No hay ninguna explicación Fiaciente A este tipo de fenómenos Nosotros podemos darle sentido A ciertas soluciones Podemos darle una solución A algunos males Que a través De estos fenómenos Incluyendo también La libertad Que Dios nos ha dado Podemos Podemos combatirlo Podemos Un día superarlo Pues este Sobre este Esta Catástrofes naturales Este También este Es parte de la función De la naturaleza Y pues también Pues a veces A Dios se lo achacamos Pero la naturaleza También tiene su función Pues de De este Como Como lo perfecto Que Dios lo hizo Entonces este La humanidad También achaca Todo eso Que es un mal Sobre la naturaleza Pero La naturaleza Por el bien de todos Pues hace su función Su trabajo Pues para 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 poder Este Este Trabajar Firmemente Pues En la tierra Bien Este Me viene Una interrogación En la cual Yo mismo Contestaré ¿Por qué Dios No impidió Que el hombre Cometiera el mal? Sencillamente Porque La gracia Inefable De Cristo Nos da Bienes Mucho Mejores Que los que Nos ha quitado La envidia Del maligno Santo Tomás Nos dice Que Nada se supone Que la naturaleza Humana Haya sido Destinada A un fin Más alto Después del pecado Dios En efecto Permite Que los males Es decir Que los pecados Se hagan Para sacar De ellos Un mayor bien De ahí Las palabras Del apóstol San Pablo Donde Abunda El pecado Sobreabunda La gracia Y yo Agrego Donde abunda El crimen Los secuestros Las violaciones Tantas maldades Los siete pecados Capitales Sobreabunda La bondad La misericordia El perdón Y especialmente Sobreabunda El amor Que Dios Nos tiene Recordemos Que Dios Amó tanto Al mundo Que le ha entregado A su hijo Único Para que todo El que crea en él Se salve Y tenga vida eterna Recordemos Hay una frase Hermosísima En la versión Del sirio pascual Oh feliz falta Oh feliz maldad Que mereció Tal y tan grande Redentor Los cristianos Los fieles cristianos Sabemos Y creemos Que el mundo Ha sido creado Y conservado Por el amor Del creador Colocado ciertamente Bajo la esclavitud Del pecado Pero liberado Por Cristo Crucificado Muerto Y resucitado Una vez Que haya sido Quebrantado El poder del maligno Entonces ahí tenemos Como una clave Un testimonio más Que Jesús Jesús vino Se dio una oblación Al Padre Por amor Y a la vez Por redimirnos Del mal Del mal Que ha sido generado Por nuestra Pues nuestro libertinaje Ciertamente Dios Nos ha dado Esa libertad Pero para desarrollarle Bien Como ya Lo hemos dicho En varios En varios fragmentos ¿Verdad? Sin embargo Estamos capaz De cometerlo En cualquier momento Es tan importante Pues Dimensionar Visualizar Estos 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 pensamientos Esta reflexión Ya Ya más madura Madurando Esta reflexión Que nosotros Si tenemos sentido En como Hacerle bien A los demás Ya lo dije En su momento Saliéndonos De nosotros mismos Para entregarnos A los demás En amor Esas Virtudes Teologales Que Dios Nos ha dado Es fe Esperanza Y caridad Tenemos la esperanza De Pues Sobrepasar Estos obstáculos Del mal Y tener la esperanza De un día Dios Dios como siempre Lo ha hecho A través de su hijo Pues Nos libra Nos acerca A un A un Este Como dicen A una meta De triunfo Y pues No tengamos temor Temor a la muerte Me quedó muy grabado Lo que Jesús Le dice a su padre Al momento de morir Padre ¿Por qué me has abandonado? Lo dice en un momento De Intimidad De amor No tanto De reproche Sino Es una comunión Hermosísima Entonces También nosotros Debemos tener Esa seguridad Que ahí Enseguidita De la muerte Jesús Nos espera Y nos espera Como ya lo hemos dicho En todos estos Fragmentos En estos segmentos Que nos espera Con amor Nos espera Con bondad Con perdón De manera que tengamos Tengamos Mucha esperanza La fe Crece Creyendo La esperanza Alimenta A nuestras Obras Que hacemos Y la caridad Bueno hay que desarrollarla Saliéndonos de nosotros Ya lo hemos dicho Para entregarnos Al amor De los demás Si amamos mucho amor Si amamos mucho a Dios Perdón Tenemos que manifestarlo A nuestros hermanos A través de ellos Es como vamos a A darle imagen A los demás Que estamos haciendo Estamos por el camino Del bien Por el camino De la caridad De nuestros hermanos Padre Estamos ya casi Terminando Estos Estos cuatro segmentos Que pues se nos hacen Muy breves Este Díganos algo Algo Un complemento Sobre El mal El mal Que hemos hecho Ya varias reflexiones Sobre ellos Y creo que no terminaríamos De De comentarlo De visualizarlo De analizarlo Este Aterrizando En nuestros En nuestras casas En nuestros hogares Que tenemos que hacer Para solventar Ese cáncer Del mal Bueno yo creo que Ya lo hemos repetido Aquí mucho ¿Verdad? Creo que ya lo hemos dicho Dos, tres o cuatro veces Salir de nosotros mismos Hacer el bien A los demás Ser caritativos Con los demás Ayudar a los que tienen Necesidad de nosotros Ser solidario Con los demás Este Mostrarnos Cercanos A los A quienes nos Rodean Sobre todo A quienes nos Necesitan Yo creo que Pues de esa manera Podemos en nuestras casas En nuestros ambientes Ahí donde nosotros estamos Podemos mostrar Esta misericordia de Dios Y estas virtudes teologales De las que hemos Que nos han mencionado Aquí hace un momento Pues podemos manifestarlas De esa manera ¿Verdad? Nuestra fe Nuestra esperanza Y nuestra caridad Las podemos manifestar En la medida en que Estamos cerca de los demás En la medida en que Salimos de nosotros mismos Para ir al encuentro Del que nos necesita Ir al encuentro del que Ocupa de nuestra ayuda Ocupa de nuestro Pues de nuestro consejo De nuestra palabra De nuestro tiempo Creo que Esa puede ser Una manera muy concreta De cómo podemos Pues aliviar El mal que puede Afligir A nuestros hermanos Bien padre Mario Ya casi nos Vamos a terminar Estos cuatro segmentos Y pues ya vuelvo a decir Los muy breves En danos un comentario general Sobre todo lo que hemos Platicado Lo que hemos analizado Y las reflexiones Que hemos hecho En relación Al mal Pues Dios pues Este todo el tiempo Pues nos invita Pues a A seguirlo Y escucharlo Nos invita a bienes Y no a males Nos invita a seguirlo Un camino de vida No una cena tortosa La invitación Ha sido dirigida A todos Y quienes hayan Tenido la gracia De escucharla Tendrán además La capacidad Para responder Libremente Dios En su parte Él se mantiene Respetuoso De las libertades Y las conciencias Y el hombre Al final de la vida Responderá Por las decisiones Que libremente Tomó Bien Radioescuchas Personas que Pues Gracias Nos han visto Por internet Ojalá Esperamos que También ustedes Hagan una pequeña Reflexión Con sus familias Hoy es domingo Ya casi estamos A punto de Ir a descansar Mañana es Un día de trabajo Y que quede algo Que quede algo Un material Para hacer una reflexión Sobre este Interesantísimo tema ¿Por qué Dios Permite el mal? Vamos a pasarle La voz al Padre Y agradeciendo Mucho su intervención Padre Usted es el titular Bueno, agradezco La presencia La presencia Agradezco Que nos hayan acompañado Agradezco El que Nuevamente nos permitan Ponernos en comunicación Con ustedes Los invitamos a que Al igual que los últimos domingos Nos acompañen El próximo domingo También aquí En este Nuestro programa Claves para comprender El catecismo De la iglesia católica Que no quiere ser Necesariamente Un repaso Del mismo Sino Algunos temas Interesantes Que de manera Global Nos acerquen A la temática Y nos den Alguna luz Para comprender Mejor nuestra fe Para profundizar También en nuestra fe Algo que tendríamos Que llevar Desde luego A nuestra propia vida Vamos a Pedirle Alalo Que nos haga favor De identificar Nuevamente Como podemos llegar Hasta ustedes Los teléfonos A los que se pueden Comunicar Y también Por donde podemos Escucharnos Y vernos Gracias Tare Pues estamos ahí Estamos en el 608-3652 Y estamos en Internet www.tjcatolico.com En cadena Baja California En el 800 AM Del cuadrante De su radio Gracias Y que tengan Muy buenas noches No te pierdas La próxima semana Tu programa Claves para entender El catecismo de la iglesia Un programa que te ayudará A conocer El cómo y por qué Debemos dar razón A nuestra esperanza Su único hijo Nuestro